Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido tu devocional para pequeños, por los niños de Asturias. ¡Buenos días niños! La matutina de hoy, día 11 de septiembre del 2024, se titula Ciego sus pisadas, y el versículo se encuentra en 1 Pedro 2, 21 Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Sabes qué es una pisada? Es la huella que deja el pie al pisar. Si has ido a la playa, habrás observado que cuando caminas por la arena, vas dejando marcadas tus pisadas. Jesús anduvo en el camino de la vida aquí en la tierra, y dejó pisadas perfectas. Sus huellas fueron marcas de amor, bondad, humildad, gozo y servicio. Se regocijaba haciendo el bien, sanaba a los enfermos, visitaba a los afligidos, y enseñaba de su padre a las personas. Su mayor muestra de amor fue morir en la cruz por todos sus hijos, pues él desea que un día vayas al cielo con él, y tengas vida por siempre. Decide hoy seguir los pasos de Jesús, haciendo el bien a todo lo que te rodean. Como actividad de hoy, cubre con pintura tu pie y coloca tu pisada a un lado del pie de la silueta de cartón. Querido Padre, deseo seguir tus pisadas. ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez!